No me gustan los ojos de esa morena No mal los miro, se me re, gocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Ahí está por las calles de Chihuahua, dice por acá Lucy, Zaragoza A ver si van a checar a una señora que se adueñó de la banqueta Para cerrarla y hacer más grande su negocio Es por la calle donde están las nieves ¿Cuál es la nieve Lucy? Vamos al domicilio, ¿qué tiene? Dice por acá Don Kiko, porfa, cántrenos, soy el May Bueno, ahí salud para el May Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrella más en tus deliciosos brazos Saludos al amigo Luis Rojas Vamos a ver, encontramos Cruz de Cemento Tengo varias música de estos señores Con Huracanes del Norte Los Rieleros Saludos amigos allá del Mezquite Gordo Amigos del Mezquite Gordo Los ojos de esa morena como me gustan También les gusta mucho a los muchachones acá del Escoplo Saludos amigos del Bajío de Bonillas Bueno, pues vamos con más música más sin antes Quiero comentarles que por acá nos dice La señora Lucy Zaragoza Becerra Dice... El May, el May Ah, está aquí el May también Dice Don Kiko, porfa, cántrenos, soy el May Ahorita lo ponemos Raúl Dice Lucy Zaragoza Becerra A ver si van a checar una señora que se adueñó de la banqueta La cerró Y para hacerme grande su negocio Es por la calle Donde están las nieves Pero que nieves Dinos al domicilio que tiene Acabo Tenemos la libre expresión Y es importante Cosa que nos hagan daño Tenemos Puede ser que hablar, verdad Da inicio con la campaña de una vía pública sin obstáculos Se les hace una invitación A no destruir el paso en las banquetas Y no apartar lugares del estacionamiento Eso sí Dice que mucha gente pone ahí sus anuncios A media calle Dice, por ejemplo acá dice Pechuga empanizada y filete empanizado Ah, también quiero llamarles un mensaje también A los de El amigo encargado Director de Reglamentos Acá por la Frente a la Secundaria Petra Ríos También hay unas tiendas de materiales rústicos Y ya la están usando la banqueta Para Ellos Exhibir sus mercancías No es malo que lo hagan Pero Ya están ocupando la vía pública También acá Frente a la secundaria Petra Ríos Por acá nos mandaron ese mensaje Y nosotros con mucho gusto le vamos a dar Dice, por acá también es un peligro Cuando la gente está haciendo sus carnitas En la calle Y con sus Casos Los que son en las carnicerías Si es cierto, verdad Bueno, entonces para que tengan en cuidado Mejor en ese caso Pues Hay que reglamentar todo esto Y ahora sí Como dice la gente También Déjenle abajo un poquito la música Porque Déjenle abajo un poquito acá la música Porque no está escuchando la mejor en FM La gente Pues este Ay, ya me hice un vuelo por acá Ah, les decía que por la calle Real hay muchas Tiendas Muchas carnicerías Que tienen apartados los lugares Con anuncios Es cierto Los casos en las banquetas Con las carnitas sirviendo También son peligrosas Y están destruyendo el paso Bueno, también es otro Por las calles hay carros viejos Que ni siquiera usan Es cierto Por la calle Este Frente a la secundaria Petro Ríos Hay algunos locales En los cuales Este Están vendiendo Este Muebles rústicos Y también están ocupando Mucho las banquetas Está bien que están las banquetas anchas Pero Señores de Reglamentos Municipales Las banquetas son para la gente No para que las gentes Expongan Sus mercancías Bueno, ahí está nuestro comentario Vámonos con más música ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, estaba Me gusta vivir de noche Pero por acá Luis Rojas nos está pidiendo La cruz de De cemento Saludos a Paco Rangel Fernando Mendoza Santos Zabalas A mi sobrino Mi sobrino Ramón Ángel Díaz Frausto Claro que sí, hijo Gracias Saludos a la Doña Josefina Frausto También a Don Mario Muchas gracias por Las jicamitas ricas, sabrosas ¿Verdad? Al amigo Luis Andrade También saludos para Jesús Castillo Y a Lupan Torres Bueno, aquí estamos Chambeando, echándole ganas Con todo a la morenita Mientras aguanta el transmisor Pero ya estamos Recolectando Ya la gente Está empezando a cooperar Pueden pasar ahí al puesto Ahí está la Alcancía en la mesita Usted deposite lo que pueda De manera voluntaria Un peso Dos pesos Tres pesos Lo que usted pueda apoyar Radio en la morenita Porque hay gente que dice No, no, aquí hay el dinero Si quieres que la morenita funcione Pero no, no, no queremos eso Queremos que la radio Nos cueste a todos Y que sea de todos nosotros Los romitenses Por eso es la razón De que pues nos vamos A trabajar nosotros Para sacar el El sustento del diario Y como ayer Pues creo se fue la luz Y se cortó la señal Desde no sé qué horas Pero toda la tarde Creo no hubo morenita Fue por esa razón De que yo tengo que salir A mi puesto a trabajar Y cuando me caen anuncios Pues salí a anunciar En mi carrito Como ustedes me conocen Muchas gracias amigos Que Dios los bendiga Hoy y siempre Vámonos con música Vámonos con música Ay Dios Acá entre nos O cual ponemos Dejen buscar primero La canción de Que quiere este Luis Rojas Que se llama Cruz de Cemento Con los Rieleros Deja ver si la tengo Luisito Si no vamos a poner Cualquier otra De los Rieleros 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 Vamos a ver ¿Dónde están los Rieleros? Aquí están los Rieleros Le ponemos Cruz A ver que cruz sale Cruz Cruz Cruz, cruz, cruz De... No, no la tengo No la tengo Luisito No aparece La buscamos en el Youtube A ver si aparece Vamos a ver en el Youtube Si tenemos Youtube No tenemos internet Creo que si tenemos internet ¿Verdad? Vamos a cuantar un tantito Bueno, pues recuerden Que estamos pidiendo El apoyo de la gente Para continuar Transmitiendo en FM Ya que se requiere De un transmisión Transmisor nuevo Y aparte Hay que licitar La señal de FM A través de la Secretaría De Comunicaciones Y Transporte Por eso estamos Solicitando el apoyo De la gente Hay trabajo que hacer Y con mucho gusto Lo vamos a hacer Rieleros Vamos a ver Rieleros Cruz De cemento Sí, cruz de cemento ¿Verdad? Vamos a ver Bueno, aparece cruz de cemento Pero no con los rieleros Aparece con los Huracanes del Norte Amigo Luis Ahí va A ver cómo sale La vamos a tocar Directamente del YouTube Venga la canción Ahí está Luisito Cuando al panteón Ya me lleven No quiero llanto De nadie Solo que me estén cantando La canción Que más me agrade Que el ruto Llévenlo dentro Venido Como a la sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero Me lleven Con una banda Tocando Cuando no lloren Muchachos Que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años Y nunca estaba abandonada Se llama la cruz de cemento Huracanes del Norte Lupan Torres Buenos días Saludos a Juan de Dios Elías Serrano Buenos días Juanito Profesor ¿Cómo está? Ay no olviden Que el que muere Ya no es nada Adiós Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós y brinden señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi cumbre estaba abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales Y aquella cruz olvidada Junta en la tierra Y no olvida El que muere Ya no es nada Buenos días la morenita ¿Quién habla? Buenos días Muy buenos días Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto En esta mañana? ¿Quién nos habla? En el arreglao Señor arreglao ¿Cómo está? En el arreglao ¿Cómo está? En el arreglao Dígame estamos para servir Estamos en vivo Los barandales del puente Déjame checar el tiempo Son las nueve de la mañana Con cuarenta y siete minutos A ver alcanzamos a ponerla Pero vengan los saludos Los barandales del puente Los barandales del puente Para seguir transmitiendo Porque ya el transmisor Está muriendo Ahí cuando gusten pasar Ahí al puesto Para que le depositen Un pesito Dos pesitos Lo que puedan apoyar Esa es voluntad Gracias Cuídense mucho Échenle muchas ganas Que Dios los bendiga A ustedes Y a toda la bonita audiencia Dice por acá Juan de Dios Buenos días Gracias Muy bien Gracias Paco Saluditos Y lindo día Muy bien profesor Gracias Ahí estamos echándole ganas Bueno pues Vamos a continuar Hay otra llamada más Vamos a recibirla Aceptarla Con mucho gusto Muy buenos días La morenita para servirle Si Dígame Por lo que están diciendo De los comentarios De subir las cosas Para los negocios Ajá Como acaban de decir Y como han dicho Desde ayer Que debe de ser parejo Por ejemplo Ahí la señora Ustedes se han fijado La señora de la Holanda Doña Juanita Que le dicen Doña Juanita La de la Holanda Ajá Ella si se fija Ocupa todo En el portal Entonces cuando Una persona Se quiere poner A ella si no le gusta Que se ponga otra persona Entonces ahí tampoco Ella se ocupa El jardín Ocupa el portal Ocupa todo Y no hay quien le diga nada Entonces eso tampoco ¿No? Todo parico Como acaban de decir Este señor Que le habló Entonces ¿Qué pasó pues? Que yo creo que tiene Que se diga de las cosas Don Kiko Si A mi me gustaría Que así como lo ponen ahorita Siguieran y siguieran Y siguieran No que ya después Lo dejan Y de vuelta La gente vuelve a hacer De vuelta lo mismo Tiene mucha razón No No Don Kiko Hay que Si vamos a hacer las cosas Hay que hacerlas bien Y si las vamos a hacer mal También hay que hacerlas mal Ajá Bueno pues Porque esta señora La verdad señora Juanita de Holanda Que no me gusta Si Don Kiko Que se crea en la gran cosa Y ocupar todo el trabajo Y ahora que alguien Quiere ocupar algún Un 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 Un